para 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 vamos a parar un momentito el vídeo porque quiero deciros una cosa importante si estáis esperando ver un vídeo muy gracioso un vídeo de películas un vídeo de cerveza un vídeo como lo que estoy acostumbrado a ver apagar ahora mismo este vídeo cerrar y iros a tomar quiero decir que este no va a ser un vídeo gracioso y espectacular como espectacular la verdad que yo no hago de eso este no va a ser un vídeo como lo que estáis acostumbrados a ver porque es de mi viaje de navidades y me lo he tomado como algo un poco más personal y más y más íntimo así que quiero compartirlo con todos vosotros también quiero subirlo a internet para tener ese vídeo y ese recuerdo mío en mi canal porque recordemos que en mi canal y subo lo que me sale de los así que solamente deciros eso si seguís hacia adelante veréis un vídeo un poco más íntimo y un poco más personal de mi viaje pero no os preocupéis que de aquí a nada seguiré subiendo vídeos de cine que sé que es lo que más os gusta y ya tengo uno preparado que es canelita fina es canelita en rama es cremita es cremita es purita crema y ahora sí podemos seguir con mi vídeo dicen cuando comienzas un viaje un sentimiento de añoranza de tristeza por abandonar el hogar y de melancolía invaden todo tu cuerpo lo que no dicen es que cuando vas al país con mayor cerveza del mundo te lo vas a pasar de puta madre no 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 Muy mal ¿Me estás grabando? Sí ¿Me estás grabando con el culo al aire? Espera, ¿me puedes volver a grabar? Espérate dos minutos que me hago una boleta Hay que estar con el culo al aire ¿Hiciste la maleta? ¿Hiciste la maleta? Así Tiri, tiri, tiri Jejeje Por más que me pregunto No encuentro la razón Hay que dolor Para dejar más sin Hay que dolor Sin una fricación Muy bien Terrible Acabamos de robar una copa No, nos han robado una copa ¿Qué es? Hola, regalitos de navidades ¿Qué será? ¿Qué es? Mira Oh Vaso y botella Los vasos de verdad De colección Tienen que ser robados De De las tías de Melisa Si te lo roba un familiar Calidad suprema Bueno Tu primer vasito ¿Será el último? Sí, 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 sí Moi, yo me llamo Lolita Lo o bien Lola Du pareil au même Moi, yo me llamo Lolita Cuando yo llamo C'est Lola Qui saigna Qui saigne Qu'enfourche ma langue J'ai la À fourrir aussi Faut qu'un phénomène Je m'appelle Le gros Lola Lola De filo Les amours diluvienne C'est pas ma pote Et quand je dame A l'angrochage Voix les autres Tout près a se jeter sur moi C'est pas ma pote A moi Si j'entends tout Autour de moi Hello, Elité Moi, Lolita Bonjour, bonnetico de Waterloo Ah, no, que habláis en español Ahora lo traduzco Vale, venga Que estamos en Waterloo ¿Por qué llevas capucha y yo no? Porque hace mucho frío Las orejas se me congelan A mí se me ha mojado otra cosa Las manos, las manos que las tengo frías de la cámara. Bueno, que nos hemos venido a Waterloo porque no todo va a ser beber alcohol. Últimamente nada más que salimos bebiendo alcohol. Sí, habrá que visitar un poquito, ¿no? Hacer un poquito de turismo. Pues mira, te voy a enseñar el culo del león. Hola. Somos muy famosos aquí, ¿eh? Fotos y vídeos a la vez. Claro, los españoles son muy raros. Los españoles en el mundo Bruselas. Hoy estamos aquí en Waterloo. Bueno, ¿y qué más? Ahora, ¿dónde vamos a ir? Le he contado el león a la entrada. La entrada vale 16€ por subir unas escaleras, ir hasta arriba y bajar otra vez hacia abajo. No, no hay nada de hecho, ¿eh? Sin comida, ¿eh? ¡Sin comida! Mira, hay un pájaro ahí al lado. El pobre. Y yo. Bueno, había un pajarito. ¿Dónde vamos ahora? No sé. A la feria de Navidad. Cortinilla de estrella y a la Navidad. ¿Qué vas a tocar? Vamos a tocar, mira. ¿Vas a grabar? Estoy grabando. Venga. ¿Quieres contar una historia? No, pero mira, yo todos los años cuando venía, bueno, cuando era pequeña y cuando venía y eso, Ahí había una estatua aquí desde hoy. Porque si la tocabas, había que haberla tocado antes de la batería de Navidad. Porque si la tocabas, le pedías pedir un deseo y se afía a realizarlo. Hace muchos años no la tocó, no sé si es verdad. Pues ahora pedimos un deseo y ya... Ay, pero no lo puedes explicar. ¿Qué queda entre vosotros? ¿Qué queda entre vosotros? Estaba hablando de los rectores. Bien, ya tenemos la gran plaza. Ya tenemos la gran plaza de Bélgica. Estaba hablando de los rectores... ¡Gracias! ¡Ay, sí es un perro! Es un perro que se tiró con él ¡Ah! ¡Es el que se tiró! Es la estatua del tío que se tiró y el perro se tiró detrás también Sí, 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 sí... ¡Sí, sí, sí! ¡Só que le he tirado! Bienvenidos al Atomium, del latín... Atomium Mira, más escaleras Aquí en Bélgica, en todas las cosas turísticas Te dicen que pagues por subir escaleras Es una forma de fomentar El hacer deporte, yo creo Paga y sube Si no paga, no sube Joder, qué guapo Parece que se va a caer Oye, nos le estarás pidiendo matrimonio, ¿no? Pues como no te desprisa Me da a mí que se van a adelantar otros, ¿eh? Voy Aquí, debajo del Atomium Y grabado con la cámara, te digo ¿Quieres cenar fricadel conmigo? Sí ¡Bien! 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 ¡Sabe raro! ¡Sabe a pepinillo raro! ¿Cómo va a saber una cerveza pepinillo? Está malísima, no me gusta No me gusta Sabe a pepinillo Una moneda Nos vamos a enseñar lo que fue de Papá Noel Con la crisis De España Muy serio esto De verdad Esto no puede ser Ya, ya, pobrecito Este Papá Noel Trabajó en la construcción No, en la construcción no Trabajó de Papá Noel Y había tanta crisis y tantos niños que no creían en él Que al final miraron lo que se ha convertido Así que por favor, padres de España Y de Bélgica Hacer que vuestros hijos crean en Papá Noel Por favor Es que trabajaba una vez al año el cabrón Es demasiado para él Es que no Os habéis quedado sin regalos todos Y os lo habéis buscado Hoy en Casa Rubieros Por el mundo Bienvenidos a Brujas Hola Brujas Mira pero se ve como trabajan Y se ve que es una pastelería nueva No como en España Que es todo congelado De verdad, vergüenza Colas en la puerta de una pastelería Mira pero mira la lámpara que tiene la pastelería Flipa, eh Esto es lujo, eh Sois unos gochos Sois unos gochos Sois unos gochos Sois unos gochos Vamos por aquí Joder, hay más gente que en la Plaza Mayor Me voy a comprar un gorro de Navidad Sí El más friki Y el más Estrafalario que haya Para llamar la atención Sí Y esta es la famosa catedral Pues no parece tan grande Ah coño, ahora sí Opa, entro Vamos Dijo que hay catacumbas Bienvenidos a la cueva Vuele a la cueva Vuele a la cueva Joder, aquí hay bicis hasta En todos lados hay bicis Hasta en el base Qué bonito No vean, ¿no? Mira, mira Mira qué maravilla Mira qué preciosidad El cuerno El supercuerno Mira Mira Esto es el paraíso Y está cerrado ¿Por qué? ¿Por qué? Está cerrado Maldita sea El cielo tiene que ser algo parecido a esto Mira toda la que hay Toda Toda con su vaso Uy Ya está cerrado Bueno, Jenny ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Pues habrá que ir pensando en cenar algo, ¿no? No Ah Vamos a dar un paseo en barco ¿Dónde vas? ¡Quilla! ¡Quilla! Joder, hasta cervezas afligan en la cola de espera Vamos a dar un paseíto en barco ¡Melissa! ¡Ay, perdón! Que no estoy hablando a la gente Perdón Y tú no haces más que... Ay Vamos a dar un paseíto en barco Por los canales brujeños O brujenses ¿Brujeños? O brujaleños De brujas, vamos ¡Bruja! Estoy notando que nos vamos ¿No te vienes conmigo? No te vienes conmigo 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 Ven, vení conmigo Ven, vení conmigo Ya está Que la cámara es acuática, Melissa Cago en la leche Pero es que si no nos vamos a volcar Ahora, ahora, ahora Ahora nos enderezamos, ¿eh? Ay, esto está calentito ¿Cómo se dice pato, cisne en francés? Cisne 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 Ven aquí Mira ese Lleva un flotador Nunca había visto eso, ¿eh? Que hacía Es para llegar Pues lo está consiguiendo Porque es más guapo Hola Esta melodía ¡Gracias! 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 ¡Sombody speak English! ¡Gracias! ¡Ok, welcome aboard! ¡I'm gonna make a trip for about half an hour! ¡¿Es rápido o no? ¡Gracias! Bueno, como podéis observar Soy un hombre de palabra Digo que quiero un gorro Y me compro un gorro Lo más friki y lo más Pero lo más calentito que hay Así que no tengo frío Y tengo las orejas calentitas Bueno Uy Se fue la luz Pues nada Qué deciros de lo que llevo De mi viaje de Bélgica Bueno, lo habréis podido ver Pero no os preocupéis Que no todo ha sido Fiesta y alcohol Bueno, realmente la mayor parte sí Hoy he bebido cerveza He bebido Bosca He bebido cerveza He bebido vino caliente He bebido cerveza Y un poquito de licor de hierbas Así que Nada ¿Cómo va el vídeo? Ya sé que se está haciendo muy largo Pero realmente No sé No me apetece hacer ningún corte Y quiero recordar este viaje En el futuro Así que Mañana es día 24 Es nochebuena Y yo me voy A acostar ¡Ojua! Soy Johnny BL Vamos a grabar un vídeo ¿De qué? ¿De cervezas? ¡No! Vamos a grabar un vídeo De flores O de hierba Quita No eres Johnny BL Quita, anda Mira qué bonita ¿Sabes tú más bonito? Quita eso ya Mira, mira qué bonita Bueno Que sepáis Que estamos en Bruselas En Bélgica En Mons ¿Vale? Que es donde vive Nuestra tía Eso Vamos a ver Qué hay por ahí Soy una cotilla Que lo sepáis todos ¿Qué es eso? ¡Ay! Qué bonito Un huerto Es increíble Estamos en pleno invierno En diciembre A finales de diciembre Y están creciendo Las flores Y están creciendo Cosas en el huerto Yo lo flipo Hasta luego amigos Hasta luego Hasta luego nenes Un besito Un besi Hasta luego bebés Un besi Ya está No, no borres Venga, para ¡Qué bonito! Oye, ¿no apaga las luces? Sí Ah, hasta lograr Chiqui, chiqui, chiqui No, no Es porque están con los focos Alternan focos y Entonces, ¿ves? Ah, mira el mono Ay, el mono Va a dar suerte Ay, el monito ¿Y para qué es el mono? Es lo de Mons Como maniquén Piz en Bruselas Aquí es el mono Ay, el mono Ay, el mono Ay, el mono Ay, el mono Estás grabando Sí, tengo frío Sí, también Se queda como congelada No sé si me voy a tomar un colaco calentito Yo le voy a quitar Una pata al saltamontes Y hacerle un cubata Bueno, pero lo bueno es que luego salimos de aquí Y hará un calor ¡Calon! ¡Suscríbete! ¿Habéis visto dos tontos muy tontos? ¡Venga, hazlo, Johnny, vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! Este hielo no me gusta mucho, ¿eh? ¡Mira dónde te queda la marca de tu lengua! Un recuerdo para la historia, mi lengua. ¡Bueno, me voy! ¡Venga, venga, venga! ¿Por dónde? Por ese, vale. Venga, vamos a recordar nuestra niñez. ¡Coño, déjenme salir de dentro y de atrás! Yo también. En circunstancias normales, yo no me tiraría ni loco. Pero como he visto el bar de los chupitos abajo, ¡A los chupitos! Nos vamos a comer del culo, ya verás. ¡Corre! ¡Pérate que se tira el niño! ¡Que el niño no ocurre! ¡Vete preparándome un ron! Pues el niño... Sin guantes y sin nada. Dale, pégate. ¡Pégate, pégate, pégate! ¡Jiji, jiji, dice! ¡Elisa! ¡Una, dos! ¡Venga, tírate tú y luego yo! ¡Que no acabemos! ¡Venga! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Que yo sí me oscurro! ¿Vosotros sabéis lo que es tener el culo gelato? ¡Pues eso es lo que tengo! ¡Me voy, me voy! ¿También no te mojas el culo con esto? ¡Me estoy mojando un culo! ¿Sí? ¡Sí! ¡Pero hasta que la señorita no le dé por bajar! ¡Vamos! ¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Esto no ocurre! ¡Qué puta mierda! ¡Juro! ¡Esto no ocurre! ¡Joder! ¡Me estoy rascando todo! Esto está muy mal pensado Esto no, ¿eh? A lo mejor es que te tienes que poner de pie ¡Ponte de pie, Melisa, mira! ¡No, no, no! Si te pones de pie, funciona ¡Joni! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Joder! ¡Casi me caigo! ¡Sigo la bola, eh! ¡Suscríbete! 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 Y ahí veréis si es formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Y c'est fini